¡Hola Piscis! Hoy es sábado 30 de septiembre de 2017 y utiliza la energía que te envuelve para salir a buscar empleo, si no tienes, o para iniciar algún tipo de actividad económica nueva que te dé dinero e implique poner a funcionar tu estupenda iniciativa pisciana. Debes actuar y no dejar que sean otros quienes decidan lo que debes de hacer. La vida transcurre en cada instante y está en tus manos convertir cualquier revés en una lección positiva, tanto en cuestiones de dinero como de amor. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, tu horóscopo está recibiendo las influencias retrógradas de tu regente urano y posiblemente esto te cause ciertos estados de ansiedad. Afortunadamente podrás superar esa crisis y al llegar la noche habrás recuperado tu ritmo normal. En el trabajo, en estos días deberás tomar una importante decisión en la que pondrás de un lado de la balanza tu comodidad personal y por otra tu posibilidad de ganar más. Debes pesar bien las opciones antes de decidirte, pero una vez que hayas resuelto lo que vas a hacer, debes seguir con tus planes. Toma nota la hora de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 5, que es un número mágico, el 32 y el 38. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, no te impacientes y algo no te sale bien enseguida, porque las cosas del amor son así. A veces parecen que están perdidas y sin embargo, en el momento menos esperado, todo se soluciona eficazmente. Lo importante es que no te dejes envolver emocionalmente en algo que no es tan grave. Descubrirás que todo tiene un porqué y además estarás, hoy estarás además con las impresiones a flor de piel y no habrá nada ni nadie que pueda engañarte ni hacerte creer cosas distintas. Así que hoy estarás muy atinado en tus respuestas. Hasta mañana pistis, disfruta de tu día. Gracias. Gracias. Gracias.